Música Primero, ¿cómo te encuentras? La primera pregunta es, ¿cómo estás? Hay presión en el festival por presentar una serie al completo que la vamos a poder próximamente a Movistar Plus y con este repartazo, Nagore, Pedro, Iván, Miguel, a ver, cuéntanos, ¿cómo llegaste a esta serie? ¿Y cómo te has recibido el Festival San Sebastián? Pues mira, yo llego a esta serie porque me llamaron Eva y Yolanda de casting para hacer una prueba, así que nada, hice una primera prueba con ellas, me contaron que iba a ser una serie que iba a hacer a Lauda Ruida Azúa y el personaje, y por supuesto, dije que sí, quería hacer la prueba evidentemente. Y entonces la siguiente prueba yo ya estaba haciéndola con Miguel y fue la verdad que una prueba que recuerdo mucho y además se lo he dicho mogollón a él, que me encantó currar con él ya en la prueba, fue como estaba Lauda también y trabajamos muy a gusto juntos. Entonces yo salí diciendo, bueno, no sé si va a ser o no, pero yo he estado muy a gusto hoy. Y nada, es la primera vez que vengo a Donosti al festival, yo soy de Pamplona, entonces a San Sebastián he venido muchas veces, pero nunca al festival, entonces estoy como, que estoy alucinando de cómo está la ciudad, es increíble, me encantaría que durase ahora dos semanas más, me imagino que vosotros no porque estáis ya a tope, pero yo que acabo de llegar, es una pasada, he visto que el cursal está lleno, entonces bueno, pues tengo nervios la verdad hoy. Claro, y ahí viene mi siguiente pregunta, siempre hay nervios después de un estreno sobre todo, ya has hecho un trabajo previo porque supongo que habrán pasado ya mucho tiempo desde que grabasteis la serie, entonces quiero también saber esos nervios que se viven antes de un estreno y cómo has trabajado este personaje, porque a pesar que obviamente aquí la gran protagonista de la historia es Pedro Nagore, los hijos que dan sus circunstancias, pero tú no te quedas atrás porque el espectador, sin hacer spoiler, va a ver cómo va avanzando un poco tu personaje y sobre todo los miedos también que intuimos durante este proceso que vamos a ver. Pues sí, a ver, como ya ha pasado, pues justamente íbamos a empezar hace un año a rodar, entonces es muy curioso verte un año después lo que hiciste el año anterior, ¿no? Porque eres distinta, has cambiado en un año. Entonces tengo nervios, pero hay algo de que confío tantísimo en lo que ha hecho a Lauda porque nos daba mucha seguridad rodando, o sea, ella notabas que tenía muy claro lo que quería contar, que sabía muy bien lo que quería decir con la historia. Y entonces para preparar el personaje, pues lo que hicimos fue trabajar muchísimo con ella, ensayamos muchísimo tiempo y entonces hicimos improvisaciones, nos conocimos, la familia, y creo que yo tuve la suerte de que como soy parte de la familia, aunque efectivamente los protagonistas son ellos cuatro, ¿no? Yo tenía que formar parte también de esa familia, entonces viví todo el proceso de ensayos y eso fue precioso. Y efectivamente es bonito porque yo sí que notaba que había un eco de cómo la nueva generación de mujeres, quizás tengo la esperanza de que intuimos antes las cosas que nos están pasando y que gracias al feminismo y a las nuevas maneras que tenemos de hacer y de pensar el mundo, pues quizás nos adelantamos un poco y no esperamos igual tanto tiempo. Y ese eco es muy bonito creo en la serie, por eso me gustaba tanto el personaje. No, sin duda, porque es algo muy importante que has dicho, como decir basta, ¿no? Es decir, el momento de decir basta ha llegado, es decir, no tenemos que esperar ni por miedo, ni por cualquier circunstancia, ¿qué dirán la familia, los amigos? Entonces aquí yo creo que es una historia muy bien contada, sinceramente, porque se ve quién está de tu lado, quién te cree, quién no te cree y sobre todo el personaje basándonos en la vulnerabilidad. Estamos hablando que no es el sexo débil, estamos hablando de poner de una vez y tomar las riendas y es algo que tu personaje me gusta, cómo va cambiando porque se va retroalimentando también de lo que ella está viendo y no quiere caer en ese dilema. Entonces es muy emocionante, te lo digo de verdad, lo has hecho fenomenal, enhorabuena, te lo digo sinceramente, pero ¿cómo ha sido para ti, sobre todo esos momentos tan intensos como actriz, esa carga emocional que va a ver el espectador en tu personaje? Porque creo que es muy difícil reflejarle, poder que el espectador sienta lo que está pasando contigo, con tu personaje. Bueno, pues vuelvo a repetirme igual, pero como Alauda tiene una cosa que genera mucho enrodaje, que es una intimidad como muy grande. O sea, ella es que de verdad es muy inteligente en ese sentido porque consigue que te olvides de que hay una persona con sonido, la cámara, el de vestuario, o sea, te olvidas absolutamente. Crea un ambiente de tanta intimidad que de pronto yo me acuerdo en una de las secuencias concretamente con Miguel, que yo le decía al terminar, es que me he olvidado de que estábamos rodando. Y entonces creo que eso es muy importante porque hay algo que ya te hace estar en presente, en vez de pensando tanto en lo que vas a reflejar hacia el público, te hace que estés centrada solo en lo que estás haciendo ahora. Y eso es precioso porque tú te abandonas y luego ella ya lo monta y lo construye. Y entonces, pues eso, estando muy en el presente y estando muy tranquila con ella, así lo he construido, vamos, así lo he vivido. Y ya la última pregunta es qué proyectos se vienen, también la importancia, y ya con esto aquí te hago dos preguntas en una, visibilizar una serie como esta, creer en una plataforma tan grande como es Movistar Plus, porque estamos hablando de una plataforma que llega a muchísima gente y que tiene una marca personal, obviamente, que tiene series avaladas por la crítica. Entonces, cuéntame esas dos cosas, por favor, que quiero saber sobre todo qué se viene de trabajo también próximamente y qué te vamos a ver. Pues mira, para así, brevemente, se verá próximamente, no sé exactamente fecha de estreno, pero Legado, que es una serie que he terminado ahora en julio, donde también está Iván Pellicer, por cierto, que ha sido maravilloso porque le conocí a quien querer y ahí no hemos coincidido rodando, pero bueno, le quiero mucho, me parece un actor maravilloso. Y también Ena, que va para la televisión española, que es una serie que tampoco sé fecha de estreno, pero que también podréis ver. Y ahora que estoy rodando también una película, una ópera prima de una directora, Ana Lambarri, o sea que muy bien. ¿Y cómo era la segunda pregunta? Una serie como es. Claro, y bueno, totalmente. Y además creo que Movistar ahí tiene, bueno, las cosas muy claras y me parece que hacer una serie de cuatro capítulos hablando, por ejemplo, de este tema es ir directamente al turrón, o sea, al meollo de la cuestión, no dar vueltas, no irte por las ramas y contar lo que quieres contar. Me parece súper importante y que tenemos una labor, ¿no?, como creadores y artistas de generar este tipo de contenido. Gracias. 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 Gracias.